Este podcast es un servicio especial sobre el coronavirus. La Secretaría de Salud actualmente se encuentran desarrollando un protocolo de investigación para el tratamiento de personas con neumonía de COVID-19. Esra Tía nos brinda los detalles. Esta investigación se está trabajando para la comprobación de distintos medicamentos que puedan ayudar a pacientes que enfrentan esta enfermedad. Los expertos en salud, entre ellos radiólogos, virólogos y epidemiólogos de la máxima casa de estudios, de forma conjunta con otros expertos y la Secretaría de Salud, buscan no solamente hacer un diagnóstico, sino desarrollar un protocolo de evaluación o ensayo clínico en tratamiento para personas que tienen este problema. Además, el científico hondureño experto en medicamentos Sir Salvador Moncada también ha colaborado en el desarrollo de este protocolo de país que aún se encuentra en su fase inicial. Por otro lado, el gobierno de Honduras, junto con la UNAH, envió una nota a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud para participar en un proyecto denominado Solidarity. Este proyecto de la Organización Mundial de la Salud evaluará en varios países alrededor del mundo varios medicamentos para la lucha contra el COVID-19. El doctor Marco Tulio Medina nos brinda los detalles. Con este sistema, lo que se plantea entonces es no solamente hacer el diagnóstico, sino que además, en conjunción con la Secretaría de Salud, establecer un protocolo de evaluación o ensayo clínico en tratamientos para personas que tienen este problema. Hemos trabajado con el científico hondureño, farmacólogo, experto en medicamentos, Sir Salvador Moncada, que es profesor honorario de nuestra universidad, con el objetivo de desarrollar un protocolo que es un protocolo de país. Gracias, Esdras, por la valiosa información. Muy importante este aporte de la máxima casa de estudios y esto debe motivarnos a que todos los actores de la sociedad debemos estar comprometidos y permaneciendo en nuestras casas, apoyándonos para evitar el contagio del coronavirus. Por otro lado, la periodista Catherine Ramírez nos comenta sobre algunos mitos que existen alrededor del coronavirus, según la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos. Mitos y consejos falsos que debes ignorar sobre el COVID-19. Esto incluye consejos de salud difundidos a través de las redes sociales que van desde algunos que, aunque inútiles, son relativamente inofensivos, hasta otros que son realmente peligrosos. A continuación, exploramos algunos de los más difundidos y lo que dice la ciencia al respecto. El calor. Un mito particularmente extendido es que el coronavirus no puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Pero aunque todavía no se sabe con precisión cuál es el efecto del calor sobre el coronavirus, la Organización Mundial de la Salud ya ha dejado en claro que ese no es el caso. Según la OMS, las pruebas científicas obtenidas hasta ahora indican que el virus detrás de la pandemia del COVID-19 puede transmitirse en cualquier zona del planeta, incluyendo los países tropicales. El frío. Otra idea equivocada es que exponerse al frío extremo también puede matar al virus. Por la misma razón, la temperatura corporal se mantiene estable. Por eso tampoco es cierto evitar los alimentos y bebidas heladas, sea una forma de prevenirlo. Un reciente mensaje erróneo en internet, que se pretende ser una comunicación de UNICEF, parece indicar que evitar el helado y otros alimentos fríos puede ayudar a prevenir la aparición de la enfermedad. Esto es, por supuesto, totalmente falso. Niños. También es falso que el nuevo coronavirus no infecta a niños, como algunas personas han interpretado erróneamente. El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, afirma claramente la OMS. Mosquitos. La posibilidad de contagiarse del COVID-19 a través de la picadura de mosquitos también es una posibilidad que preocupa a muchos. Pero siempre, según la OMS, hasta la fecha, no hay información ni pruebas que indiquen que esto es posible. Agua cada 15 minutos. Una publicación copiada y pegada por varias cuentas de Facebook cita a un médico japonés que recomienda beber agua cada 15 minutos para eliminar cualquier virus que pueda haber entrado a la boca. Una versión en árabe se ha compartido más de 250 mil veces. El virus transmitido por el aire ingresa en el cuerpo a través del tracto respiratorio cuando se inhala. Algunos de ellos pueden entrar por la boca, pero beber agua constantemente no hará que contraigas el virus. Ajo. La Organización Mundial de la Salud dice que si bien es un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas, no hay evidencia que comer ajo pueda proteger a las personas del COVID-19. Baños con cloro o alcohol. La OMS explica que esto no tendría ningún efecto para los virus, ya que han entrado a nuestro organismo. Antes bien, advierte a la organización pulverizar estas sustancias que pueden dañar la ropa y las mucosas, es decir, los ojos y la boca. Desinfectante de manos caseros. Medios de todo el mundo informaron sobre la escasez de gel desinfectante para manos. Y es que como ya hemos destacado, lavarse las manos es la mejor forma, la clave más importante para prevenir la propagación del virus. Por eso, a medida que se publica la información sobre la escasez, en Italia también se multiplicaban las recetas de gel casero en las redes sociales. Pero estas recetas son para crear un desinfectante de limpieza de superficies. Y como señalaron los científicos, no es adecuado para usarlo sobre la piel. Gracias a Katherine Ramírez por esta información. Siempre es muy importante lo que nos comparte para poder afrontar esta situación de la mejor manera. Recuerden, si tienen dudas o quieren consultar estos materiales, solo deben ingresar a la página www.una.edu.hn, pleca coronavirus, donde pueden descargar este y otros materiales relacionados al coronavirus. Te invitamos a que te quedes en casa y sigas todas las medidas de prevención. Se despide Yasearita, hasta la próxima.